Así es, pues aquí continuamos, gracias por estarnos siguiendo, acompañando allí, pues ahorita estamos un poquito tenso, pues el amigo Juan aquí está escarbando, pues allí queremos ver, a ver qué hay aquí, pues como dicen que estos son los berritos encantados, pues la verdad no sé si está bien o está mal lo que estamos haciendo, pero como la curiosidad, así es, y muchísimas gracias por estarnos acompañando. Pues aquí Juancito dice que ha descubierto unas cuevas, algo bastante grande, pues nosotros queremos ver, porque como les venía diciendo yo, dicen que después de, hay un tapial de piedra, después de eso pues están los antepasados escondían, como pueden ver, allí este, hay bastantes piedras, es un muro completo de piedra. Sí, la verdad, sí, pues la verdad yo nunca en mi vida había visto esto, primera vez, y la verdad me está dando un poquito de miedo y a la misma vez alegría de haber encontrado algo, este. Sí, emocionante, pues porque está, este, bien interesante, y allí ya estamos con Juan, este, nosotros curioseando, va, después vamos a dejar igual, vamos a tapar de nuevo. Pero mire que ordenadita las piedras. Ajá, eso es lo bastante interesante, pues porque, porque está bien ordenado. Y estas piedras no son de hoy, ni nada, pues las piedras tienen tiempo, están enterradas, y estas aquí tienen unas señas también. Ajá, unas cubiaditas. Ajá, tienen como que decoradas. Imagina que estas piedras, pues, son antiguas, de estar ahí, todas las piedras son viejas, verdad, pero de estar aquí. Y aquí estamos por el, por el medio del cerrito. Como decíamos con Juan, pues, es, eh, bastante tiempo que escarparon esto, pero pararon de escarpar. Por, por. Y pues, nosotros como somos bastantes curiosos, pues, queremos, este, ver qué podemos encontrar. Ajá, qué se puede hallar ahí, sí. Aquí sí que la puedo parar. Es que si hubiera agua, dijéramos que cangrejar era algo. Ajá, ustedes que imagínense cosas que, ni nada, me la pide. Está bien interesante, porque. No le quites el sostén, Juan, puede ser el sostén y le puede caer una piedra en el gino. Interesante, sí. Cuidado. Ahorita ni voy a ir a casa porque peligroso, lo vienen encontrado aquí. No, este está bien interesante. Lo más interesante es que están bien ordenadas, todas las piedras, iba a hueco para abajo. Y todo, ajá, aquí para abajo como que, como que solo han hecho la, que pudieran quitar esto. Como que solo lo han hecho de piedra. ¿De dónde le da tanto hueco? No, ya para dónde? No, ya para dónde. Porque la misión es, pues. El chumbo lo tengo que llevar siendo. Ah, no, no, me está despaciendo. No, sí. Ay no, ya a mí era mierda. Y las piedritas, ay, qué laditos están. Es que quítese, Juan, esa que está arriba les está haciendo el estorbo. Esa que ahí, donde está usted. Ahí va, ahí va. Juan, pesado. Sí. Pues vamos a acercar un poquito más. Porque pueden ver el tapio de piedras que hemos encontrado. La verdad se ve que es un hueco. Bien, bien está arregladito todas las piedras. Sí, la verdad. Esa se le va a venir. Muy interesante, la verdad. Porque se va quitando las piedras y ese es como un hueco que va para abajo. Es para abajo. Y no tiene ni tierra en medio, no, que es este. Va a hueco, para abajo. Solo de piedra. Fuera bonito descubrir la cueva. Hasta el top. Mira esa que va ahí para abajo. Mira esa que va para abajo, eh. Sí, es que para abajo, Juan. La verdad este, hasta lo pone uno algo pensativo estas cosas así, ¿no? Porque bastante, bastante gente han asustado aquí en este lugar. Como les digo, pues a veces, bueno, no es bueno jugar con los sustos. No, no, no. Nosotros hemos venido aquí por, este, no queríamos ver, curiosidad, porque es un lugar bastante interesante, bonito. Y también para llevarles entretenimiento ahí a todos. Sí, un poquito de suspenso. Sí, para, porque yo me imagino que han de estar, este, también suspenso como nosotros. Más de alguno ya ha oído hablar de esto. Sí, la verdad, sí. Los bichos que fueron de aquí también. Sí, ajá, algunos, algunos, algunos muchachos que han, han, este, vivido por aquí. Va para abajo, la cueva. Va para abajo. Deja piedrona, no se puede quitar. Esta. No, pero tiene que quitar esta, ya. Esta, esa. Se va, se va, se va la otra. Es que peligroso de eso, donde ustedes están recortando las rodillas, va a ir para abajo. Y ya está, pelle, y ya. La caltea rodillas. Ajá. Es que es un gran tapial. Es bastante grande, no? Y miren, o no han usado piedras, que veo. Que hay que cavar a la medida. Ajá. Como que ordenadas las van poniendo. Ajá. Así es. Pero, hermano, no puede. Pone que es cómodo. Pone que es cómodo. Ah. Ajá. Ajá. pero yo digo que tan húmedo estará la capa de piedra porque allá va casi medio metro solo de piedra si fuera bonito allá ir haciendo solo un hoyo sacando toda la piedra es que lástima nos damos un palo también como una barra para hubiéramos venido equipamente no pero bonito porque estamos curioseando yo digo que sí yo dije si había perdido el chilito no hay lluvia yo digo que sí vamos a encontrar algo sea bueno o sea malo es demasiada coincidencia que cabalos de juanga haya venido yo y un chillito las tripas van no queda no un tío no en serio ya no se va a arrancar mucho allí así es peligroso le puede caer gran espacio solo para abajo porque si no después le va a costar tapas no es que esa quisiese que es esa cara es no 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 es porque me da pena fíjense no es que no se es que no se el cobarde quien es ese es un arco millonario y él escondía pistas y también y pues yo pago por aquí pasojo pues si pago echando unos unos centavos el viejo por ahí no puede haber una culebra también cuidado esto no es mentira mira esta piedra tiene una equis mira una equis una equis tiene yo se que la miran si si ahí se ve bien clarita y aquí tiene también como otra están como marcadas y no fue nada pero están bonitas cuando estuviera sin maquillo eran gritos es miedoso o cuando estuviera ahí que matían el chaflan que para que estaban escarpando y nunca sabe para que son las cosas y nunca sabe para que son las cosas pero cuidado Juan no le voy a caer si quieres me mete como no esta grande el espacio también porque no cabe uno adentro no no cabe como se siente Juan pero me siento la verdad emocionado al descubrir bueno queremos descubrir que hay exactamente abajo de ese tapial de piedra bueno así que a descubrir eso se ha dicho si la verdad yo estoy conmigo es que es un miedo tan raro y ansiosa a la vez de saber que es lo que hay ahí y ahí para abajo va el hoyito ve allí por allí allí sigue para abajo pero ojalá sea de piedras pequeñas para poderlas ir sacando poco a poco se hubiera quitado el sombrero don Ramón ahi si viene ahi si viene es que yo viene decía que esas piedras yo les iba a venir cuidado ay no que suspenso ay no que suspenso que suspenso se encuentro un poco raro eso yo la verdad no que había visto eso o sea es primera no se fue el hoyito ay no voy a ir voy una balartija y el que esta vigilando verdad eh vigilante pues el pollito hoy esta dormido echando hay una si esta estoy hay una bala que como están de armaditas estas piedras porque esta piedra es una y este es otra y las tienen esta es una y esta es otra y la esta bien compuesta ese es el tapón sur no puede molar que encuentre un anillo ahí si hombre con un anillo así vamos a vender a que le den unos sentaditos ahí y si los queda pues ahí lo andamos puesto es peligroso y en vez de llevar dejemos por allá bueno pues allá los amigos que quieren seguir viendo que es lo que vamos a descubrir porque la verdad estamos un poco en suspenso pues decirle yo creo que ellos también están en suspenso porque la verdad está chula si estamos en busca pues y la verdad yo presiento que si estamos cerca estamos cerquita así que gracias por seguirnos acompañando si usted quiere descubrir que vamos a encontrar pues decirle que no se despegue de los próximos videos nosotros regresamos y nos vemos al próximo hasta el próximo no 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 no